¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En que el Señor nos ha congregado en esta fiesta de nuestra Madre María, en la vocación Nuestra Señora de los Dolores. Me da mucho gusto compartir y concelebrar esta Eucaristía con mis hermanos sacerdotes, con los peregrinos que hoy nos acompañan de la diócesis de Nogales, con los peregrinos de diferentes lugares y países que se unen a esta Eucaristía. Y ponemos en manos del Señor todas las intenciones y plegarias a los pies de nuestra Madre María para que interceda ante su amado Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, el Señor que nos llama a su misericordia, nos invita para que pongamos todas nuestras faltas en sus manos, para que Él todo lo haga limpio y lo purifique. En un momento de silencio, pidamos perdón de nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos, ofrecemos esta Eucaristía también de manera especial por el Padre Rubén, que también está en su aniversario sacerdotal. Oh Dios, junto a tu Hijo elevado en la cruz, quisiste que estuviese la Madre Dolorosa, concede a tu Iglesia, que asociándose con María a la pasión de Cristo, merezcan participar en su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les reprediqué y que ustedes aceptaron y el cual están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumple tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. Que les apareció a Pedro y luego a los doces. Después apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía a la Iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te alabo, Dios, Señor, porque eres bueno. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el hijo pedía. Cuya alma triste y llorosa, traspasaba y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y afligida estaba la madre herida. De tantos tormentos llena cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorará si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan dulce profundo, tormento la dulce madre. Vio morir al hijo amado que rindió desamparado el espíritu a su padre. Oh, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Y porque amarlo me anime, y en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Y de tu hijo, señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de tus penas mientras vivo. Porque acompañar deseo en la cruz donde lo veo, tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, lloré ya con ansias tantas que el llanto dulce me sea. Porque su pasión y muerte tengan mi alma de suerte, que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore, y que en ella viva y more, de mi fe y amor indicio. Porque me inflame y encienda, y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que ampare la muerte de Cristo cuando en tal fuerte trance vida y alma estén. Porque cuando quede en calma el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosa la Virgen María, que sin morir, mereció la palma del martirio, junto a la cruz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya, aleluya. Junto a la cruz de Jesús, estaba en su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleófas, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella, al discípulo al que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, esta mañana el Señor nos ha congregado en torno a esta memoria de nuestra bienaventurada Madre María, en la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Me da mucho gusto a todos los peregrinos que hoy nos acompañan, nuestros peregrinos de nuestra diócesis de Nogales, que con gran alegría hemos viajado durante muchas horas para estar aquí, en este santuario de Nuestra Madre María. Y traemos en nuestro corazón muchas intenciones de nuestras comunidades, parroquias, de nuestra diócesis, intenciones de nuestros obispos, de nuestras familias y seres queridos, de muchos enfermos que piden que oremos a Nuestra Madre María en este santuario para que les conceda aquella gracia que más necesitan. Ofrecemos pues por todos ustedes también peregrinos en sus necesidades esta Eucaristía. Hemos escuchado en el Evangelio cómo a los pies de la cruz del Señor se encontraba Nuestra Madre María y el discípulo amado. Nuestra Madre María ahí está, a los pies de su Hijo, en todo momento acompañándolos. Así nos acompaña a Nuestra Madre María en todo momento. Así como acompañó a Nuestro Señor Jesucristo, también nos acompaña a nosotros cuando seguimos a su Hijo en nuestra cruz de cada día. Por eso, Juan, el discípulo amado, nos representa a todos nosotros, nos representa a cada uno de nosotros como discípulos que queremos seguir al Señor. Somos también discípulos amados. y también el Señor nos invita, Hijo, ahí está tu Madre, para que a través de la Madre de Nuestro Señor Jesucristo también podamos llevar la cruz, ser acompañados por Nuestra Madre en la cruz de cada día, en ese seguimiento al Señor. ponemos también a tantos hermanos nuestros que llevan una cruz muy pesada, enfermedades, problemas familiares, situaciones difíciles, y le pedimos también a Nuestra Madre María para que nos ayude a llevar la cruz. ella acompañó a su Hijo hasta el último momento que derramó su sangre. Ella también nos acompaña hasta el último momento y suspiro de nuestra alma para unirnos estrechamente al Señor. Nosotros como sacerdotes nos unimos a lo que San Pablo nos estaba diciendo también en la primera lectura, donde dice yo he recibido del Señor lo que a su vez les entrego a ustedes. Nosotros sacerdotes como San Pablo también entregamos a todos ustedes estas gracias que en abundancia hemos recibido. No son para nosotros, son para ustedes. Somos portadores y mensajeros de la gracia de Dios. Indignos, pero al fin el Señor nos ha puesto como instrumentos suyos. le doy gracias al Señor también porque me ha permitido ser ordenado un día 13 de mayo y poder celebrar con gratitud también los 28 años de sacerdocio en este santuario junto junto con todos aquellos hermanos que me han acompañado en este ministerio de ser portador de las gracias del Señor. Que el Señor bendiga a todos nuestros peregrinos, a nuestras comunidades que representamos, a nuestras familias. Bendiga el ministerio de mis hermanos sacerdotes, que así sea. Nos vamos a poner de pie, vamos a elevar nuestras peticiones. Bendiga elevando nuestro corazón hacia nuestra Madre María y damos intercesión. Vamos a cada petición a decir te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Por la Santa Iglesia para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Por todos los pueblos de la tierra para que descubran en la condivisión de los bienes materiales culturales y espirituales el camino que seguro para un futuro de progreso real en la serenidad y en la paz. Roguemos Señor. Por los más necesitados de nuestra sociedad para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes como María consagran su vida en beneficio de los demás. Roguemos Señor. Por todos nosotros reunidos en esta celebración para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría. Roguemos Señor. Escucha Dios de bondad las plegarias que te hemos dirigido por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar para presentar las ofrendas. María presentamos el niño y el pan de Cristo de al siempre Señor Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. O este Padre nos dice, fruto de la tierra y del trago de los hombres, presentamos el niño y el Padre. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, el Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, recibe las plegarias y los dones que presentamos para alabanza de tu nombre, al venerar a Santa María Virgen, a quien tú nos entregaste generosamente como piadosísima Madre, cuando estaba de pie junto a la cruz de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María Siempre Virgen. Porque ella concibió a tu Hijo único, por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos y sus virtudes, en común alegría, celebran tu gloria. Permítenos unirnos humildemente a tu alabanza. En el cielo, santo es el Señor, santo, 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 en el cielo, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo, 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 en el cielo, santo es el Señor. Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia aquí reunida y aquella extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos, nuestros familiares y amigos difuntos, por quien ofrecemos esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de un mismo Padre, oremos como nos enseñó nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, con seno, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de paz, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, son los invitados de la cena del Señor. Gracias. Gracias. Pueden sentarse y van a pasar los sacerdotes a distribuir la comunión. Gracias. 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 Amén, mas mi nombre. Amén, mas amén. 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 Invito a mis hermanos sacerdotes para impartir a nuestros fieles y peregrinos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. En esta memoria de nuestra Madre de los Dolores, una fiesta que en especial se celebra en nuestro país de México. Pedimos a nuestra Madre por el sufrimiento también de tantas madres que han perdido a sus hijos a causa de la violencia, pero también aquellas que han perdido a sus hijos por enfermedades, por aquellos que llevan una pena muy grande en su corazón. Y pedimos a nuestra Madre, vamos rezando un Ave María por todas esas intenciones. Dios te salve, María. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Nos podemos ir en paz. Que sigan pasando un bonito día de peregrinación al lado de nuestra Madre María. María, 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 María. Que se salve, María, María, María. María, María, María. María mírame, si tu venida te también me guiará. María mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí te quiero quedar. María mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que estás con el chino de las orejas, que estás con el piso de la mar. María mírame, de la mano llévame, que aquí me guiamos. ¡Gracias!